Buenos días, su escritora Rosemary Tapia. A todos mis lectores de las tablas y pueblos vecinos. En su ministro, Rem, de las tablas, tienen toda mi obra literaria, y se las recuerdo. Caminos y encuentros, y era lo que nadie creía, travesías mágicas, la noche oscura, la cárcel del temor, Roberto por el buen camino, la raíz de la hoguera, los ángeles del olvido, no hay trato, mujeres en fuga, agenda para el desastre, niña bella, el retorno de los bárbaros, el crepitar de la hoguera, diagnóstico en MPI, los misterios del olvido, el arco iris sobre el pantano, el poder desenmascara, un grito desde el silencio, el oscuro abismo del múlis, el murmullo de la sombra, vida de compromiso, la noche no dura para siempre, y mi novela más reciente, se presume culpable.